Buenos días, compartimos el reporte número 16 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la situación actual, las medidas y las recomendaciones. En relación a la pandemia de coronavirus, a nivel internacional, según los datos actualizados de la Organización Mundial de la Salud, 166 países han reportado casos confirmados, tomando un total de más de 234.000 casos y 9.840 fallecidos. En el continente americano son 13.271 los casos y 178 los fallecimientos. En nuestro país, con respecto a la definición de casos sospechosos a la hora de realizar una evaluación clínica de un paciente, sumado a los síntomas de fiebre, junto a tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, consideramos a los viajeros internacionales como posibles casos sospechosos. Al sistema de salud, a los trabajadores de salud, les recordamos que si están tratando una infección respiratoria aguda grave sin una causa desconocida, sospechar la posibilidad de coronavirus y realizar los estudios correspondientes. En Argentina, 158 son los casos confirmados, de los cuales 122 poseen un antecedente de viaje, 22 tienen una transmisión local en conglomerado, y son 14 los que se encuentran en investigación epidemiológica. Son 16 las provincias que han reportado casos y se han confirmado, al listado se han sumado Santiago del Estero, Corrientes y Neuquén, y las provincias que ya habían reportado casos son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, El Chaco, San Luis, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz. 31 casos han sido dados de altas, 872 han sido descartados a través de los laboratorios realizados en el Anlis Malbran, y 1.029 casos descartados en base a la evaluación clínica y epidemiológica. Ayer eran 159 los países, hoy son 166 el Presidente de la Nación, el Ministro de Salud de la Nación están tomando las medidas, las están monitoreando y están trabajando para que se cumplan. Esas medidas que están en marcha nos van a generar dudas, van a surgir preguntas, van a surgir situaciones que vamos a ir resolviendo entre todos, con cada Ministerio del Gabinete Nacional, con cada jurisdicción, con cada municipio, con cada sector, sin lugar a dudas es un momento en el que vamos a tener que ir aprendiendo y respondiendo situaciones particulares. Cuando nos dicen que hagamos el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, lo que tenemos que hacer es pensar dos veces si eso que tenemos que hacer o que vamos a hacer es realmente necesario, saber si realmente es lo mínimo que podemos hacer, aunque no nos controlen, aunque no haya alguien viendo si es así, nosotros evaluar cada situación y evaluar cada actividad para ver si realmente son necesarias, aunque nadie nos vea. El Estado tomó la decisión de implementar esas medidas, las medidas son oportunas, son drásticas, y además tomó la decisión de hacer todo lo posible para que esas medidas se cumplan, controlarlas y monitorearlas, inclusive con sanciones para quienes no la cumplan, en relación al objetivo de minimizar la transmisión del virus. El Estado tomó la decisión y parte de la sociedad también tomó la decisión no solo de cumplirlas, sino de controlarlas, y en ese sentido las recomendaciones más importantes son que los mayores de 60 años, las personas que tengan condiciones de riesgo, se queden en su casa, cada vez tenemos que ser más los que cumplamos esas medidas, quienes vuelvan de viaje de zona de transmisión comunitaria tienen que permanecer en el aislamiento estricto 14 días para minimizar la posibilidad que ingresen otras personas con virus o transmiten el virus al país. Entre todos y entre todas, minimizar las actividades, todos los días un poco más, organizarnos para que cada vez sea más efectivo, y también usar la creatividad, también colaborar con vecinos, con amigos, con familiares, organizándonos para que todos los días hasta el 31 de marzo cada vez seamos menos los que estemos en la calle y los que tengamos que salir para hacer alguna actividad. Buenos días. Una cosa muy importante hoy en día es para los viajeros que vengan de cualquier lugar del mundo, que mantengan el aislamiento durante 14 días. Hoy cualquier viajero tiene riesgo de ser un transmisor de la enfermedad, entonces es sumamente importante que se mantengan en el domicilio durante 14 días. Y lo otro importante es que ante la aparición de sintomatología se comuniquen con los números de cada jurisdicción y que avisen que están con sintomatología. Otra cosa importante que tenemos es el desafío de quedarse en casa. Es sumamente importante que hagamos el aislamiento social preventivo. Estamos viendo lo que pasa en otros países de Europa, la dinámica de la curva de transmisión. Entonces es sumamente importante que cumplamos con las medidas de aislamiento, que restringamos la movilidad, que nos quedemos en casa y que mantengamos todas las medidas de higiene. El lavado de manos frecuente es sumamente importante. El utilizar alcohol en gel si uno no tiene la posibilidad de lavarse con agua y jabón. El mantener el distanciamiento de otra persona cuando uno sale a hacer las compras mínimas que necesita para lo cotidiano. Es importante que mantengamos distancia y que lo hagamos ordenadamente. Es sumamente importante que le prestemos atención a estas normativas o a estas recomendaciones. Cuesta mucho quedarse en casa, no es fácil y tenemos que hacerlo hasta el 31 de marzo. Pero esto lo que va a hacer es disminuir la transmisión local y preservar también al equipo de salud. Es importante que el número de casos que vayan apareciendo no sean todos de golpe, que vayan paulatinamente apareciendo, porque esto permite que el equipo de salud se prepare para que no se sobrepase en lo que es su dinámica habitual de trabajo. Entonces es sumamente importante que tomemos conciencia de esto, de la importancia de quedarse en casa, de mantener las medidas de higiene y fundamentalmente de no movernos. Hoy ninguna persona tiene que salir de viaje ni internamente ni externamente. O sea, no está previsto que la gente no se mueva de sus domicilios. Eso sería lo ideal y tenemos que tener conciencia y ser solidarios para que realmente esta epidemia la podamos controlar entre todos. Tenemos la inmensa oportunidad de ver y escuchar lo que está pasando en Europa. Ellos nos dicen que no la subestimemos, ellos nos dicen que nos quedemos en casa, que es ahora. Sabemos que si esto funciona estos 14 días, logramos minimizar la transmisión, vamos a poder achatar esa curva para que el sistema de salud pueda dar respuesta a las personas que tengan síntomas y que consulten. Es importante también saber que en estos días van a seguir apareciendo casos, porque las personas que estaban incubando el virus pueden empezar con síntomas, aunque estemos implementando esta estrategia, el resultado de esta estrategia se va a ver hacia el final de la estrategia, se va a ver hacia el final de estos 14 días de aislamiento. Tenemos que aprovechar estos días para organizarnos, también para pensar que este va a ser un invierno diferente. Vamos a tener que implementar medidas de prevención en forma sostenida y ojalá que estas medidas las podamos incorporar para siempre, porque seguramente nos van a servir para prevenir otras enfermedades respiratorias y otras enfermedades más allá de este nuevo coronavirus. Siempre decimos que las vacunas son solidarias, que nos protegen a quienes nos vacunamos y a quienes nos rodean, y en este caso no hay duda que las vacunas somos nosotros.